Porque nada es imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes queridos hermanos. Bienvenidos a esta celebración de toda la iglesia, la solemnidad de todos los santos. Vamos a escuchar con alegría la palabra de Dios que ilumina la meditación para la celebración de esta gran solemnidad. Invoquemos al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Nuestra Señora de Pentecostés, ruega por nosotros. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Les comparto las lecturas para este día. La primera del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello de Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles, No dañéis a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí también el número de los sellados, ciento cuarenta y cuatro mil, de todas las tribus de Israel. Después de esto, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, razas y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritan con voz potente, La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro vivientes, cayeron rostro a tierra, ante el trono, y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, y el honor y el poder, y la fuerza son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Esa recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Esta es la generación que busca el Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. La segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza de Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio es de San Mateo, en el capítulo 5, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, al ver Jesús, el gentío subió al monte. Se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en el Espíritu, porque de ellos se da el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos se da el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os insulten, y os persigan, y os calumnen de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy contamos con una variada riqueza de la palabra de Dios, señalándonos el destino final de nuestra vida. La santidad eterna, la bienaventuranza eterna, a la que todos aspiramos. Todo cristiano ha de aspirar a la santidad, a la salvación, pues delante de Dios no puede presentarse nada manchado ni sucio. Por eso existe también la doctrina, la teología sobre el purgatorio. El pastorio, aquel estado espiritual que por la misericordia de Dios es presentado para que el alma que no logró purificarse, blanquear sus vestiduras completamente, pues pueda acceder a la vida eterna, si sus pecados y sus faltas no fueron tan graves como para condenarse eternamente. Cómo lograr la santidad, cómo lograr hacer ser aquellos, uno de aquellos que el apóstol San Juan vio en el, en la visión del apocalipsis. Una innumerable muchedumbre, una inmensa que nadie podría contar. El número de los santos. En la iglesia católica tenemos diferentes santos famosos, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Francisco, Santa Clara, y el número es grande. Pero esto es un puñadito de santos que la iglesia ha declarado santos. Pero realmente el número es mucho mayor. Son más los santos que no han sido reconocidos por la iglesia, que serán reconocidos por Dios. Y en ese número de santos tenemos que aspirar a estar tú y yo. Pero si no aspiramos a la santidad, entonces ¿a qué aspiramos? Hoy el Señor nos recuerda con esta solemnidad de todos los santos que tenemos vocación de santidad. Y como escuchábamos en la segunda lectura del apóstol San Juan, ¿qué amor tan grande nos ha tenido nuestro Padre para llamarnos hijos suyos? El hijo se debe parecer al Padre. Es lo lógico, es lo normal. Si el Padre es santo, tenemos que ser santos. Y Jesús nos exhorta cuando dice, Sed santos como vuestro Padre Dios es santo. Y termina el apóstol San Juan diciendo, Todo el que tiene esta esperanza de la vida eterna en él, se purifica a sí mismo como él es puro. ¿Qué necesitamos hacer para llegar a la santidad? Irnos purificando. Ir limpiando nuestra vida. Irnos purificando de la herrumbre de este mundo. Irnos purificando en nuestra mente, en nuestro corazón. Para que como dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, ofrecernos como una hostia viva, agradable a Dios. Qué agradable es para Dios la santidad, la pureza en un hijo suyo. Ese es el llamado que hoy tenemos. Esto no será sencillo. Esto será un camino difícil. Y este camino se nos traza a través de las bienaventuranzas. Fíjense que las bienaventuranzas son caminos estrechos. Son puertas estrechas para poder entrar a la santidad. Bienaventurados los mansos. Es fácil ser manso. No es fácil. Es fácil tener que llorar por la justicia divina. Tener que llorar en este valle de lágrimas. No es fácil. Es fácil tener hambre y sed de justicia. No, todo esto es difícil. Y cada una de las bienaventuranzas nos va señalando que el cincel con el que Dios nos purifica, con el que Él nos permite la santificación, es un cincel de dolor, de sufrimiento, de exigencia, de renuncia, de morir a nosotros mismos. Por eso la santidad no es fácil. Y fácil es perderse. Fácil es no vivir santamente. Eso sí es bastante fácil. Pero qué trágico el desenlace de aquel que no eligió el camino de la santidad. Pidamos hoy a Dios la gracia de irnos purificando poco a poco, en el proceso, lentamente. A veces nos desanimamos porque es que la santidad no es un salto de un momento a otro. La santidad es un proceso. Pero este proceso nos puede causar fatiga, desánimo, desaliento, porque de pronto nos confesamos con unas ganas ya de santidad y al otro día tropezamos y caemos. Y a veces caemos más grave que como estábamos antes. Volvemos a lo mismo, Dios Santo. Y ahí nos desanimamos. No te desanimes. Sigue luchando, sigue echándole ganas, poco a poco, con paciencia, purificando, en lo pequeño, en lo pequeño. Y así vas acumulando, vas acumulando méritos de santidad. A un obrero le contrató un jefe en el campo para trabajar y dijo, mientras que es la hora del desayuno, ve a sacarme el agua de ese tanque, vacía ese estanque, ese depósito de agua. Claro que sí, patrón. Y el patrón le pasó un recipiente que tenía huequitos, estaba roto. Entonces el hombre llegaba y mandaba el recipiente. Y se le regaba el agua y apenas sacaba gotitas afuera. Y él obedeciendo, pero llega el momento en que se enfada. Y va a llamar al patrón. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Cómo vas? No, muy mal, porque usted me dio un recipiente roto. No he hecho nada. ¿Cómo que no has hecho nada? Mira lo limpio que esté el recipiente. Ya lo lavaste. A veces pensamos que no estamos haciendo nada. Que estamos perdiendo el tiempo. Que la gracia se está echando en saco roto. Que hemos cogido de juego la gracia a Dios, el perdón y su misericordia. Y nos desesperamos. Y de pronto eso lo permite Dios. Justamente para que nos vamos santificando. Al sentirnos tan débiles, tan frágiles, tan que no podemos ser santos. Y Dios dice, pero mira cómo has ido lavando tu alma. Mira cómo has ido logrando cosas que no te has dado cuenta. Pero Dios sí las está viendo. Hoy te animo a vivir en el ánimo, en el deseo de ser santo. Si no te habías planteado la meta de ser santo, hoy es el día. La madre Teresa de Calcuta decía, la santidad no es el privilegio para unos pocos. La santidad es una responsabilidad, un compromiso de todo bautizado. Tú tienes la responsabilidad de ser santo. Es una misión. Tenemos que ser santos. Nos unimos a la intercesión de todos los santos en el cielo y le pedimos la gracia a Dios que nos permita caminar en santidad y ser coronados con esa corona que no se marchita. La corona de la santidad eterna. La gracia del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos. Y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. Feliz solemnidad de todos los santos. Feliz solemnidad de todos los santos.